Hola, mi nombre es Jordi Kuh, yo soy ingeniero electrónico, ahorita trabajo en una empresa que se dedica a un desarrollo de hardware. Ahorita estoy en el grupo Renemos, aquí en la Jacatón. Bueno, estamos haciendo un proyecto ahorita que se llama Lima.io, en el que tenemos un Arduino con habitado de Internet y varios sensores. Es de temperatura, humedad, sensores de audio, calidad de aire y polvo. Bueno, y básicamente lo que hace es envía toda esta data a unos servidores, que mis compañeros están trabajando en eso. Y muestra, bueno, gráficos y toda la... y bueno, procesa toda esta data. Bueno, básicamente es eso. Gracias.